Por favor, les voy a solicitar que enciendan sus cámaras y hagamos una pequeña prueba de sonido, que me estén escuchando bien, que yo los pueda escuchar. Adelante, por favor, sus cámaras activas. Listo. Por aquí veo caras conocidas. En el caso de José, que ya ha trabajado conmigo. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto saludarte. Hola, profe. Bien. Lo mismo, un gusto. Hola a todos. Listo, perfecto. Como lo pudieron escuchar, pues José, Brian y Jorge ya han trabajado conmigo en otros semestres, con otras asignaturas. Entonces, pues ellos digamos que ya les llevan un poquito de ventaja porque ya tienen cierto... Conocen mi metodología, mis dinámicas. Saben que soy un profesor... Muy flexible, pero al mismo tiempo muy exigente. Sí, me gusta trabajar, me gusta que se produzcan cosas, utilizar el tiempo de manera adecuada. También hay espacios de pronto para estar hablando sobre vivencias, experiencias, etc. ¿Listo? Por aquí está, bueno, está Cristian, está William. William, ¿tú habías trabajado conmigo? Me suena tu nombre. Sí, profe. ¿Qué asignatura habías visto conmigo? El año pasado. Fútbol. Ah, ok. La de deportes de equipo, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, listo, la misma que con José. Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Dana Fernanda, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bueno, a Dana si no la conocía y a Cristian Camilo tampoco. Pero bueno, vamos a tener entonces este semestre, los voy a estar acompañando en este curso de entrenamiento deportivo 1. ¿Alguno de ustedes estuvo en la inducción estudiantil, que fue el viernes? Yo, profe, pero no en toda la reunión, porque cuando ya se iba a acabar, pues tenía que salir de trabajar y me quedé sin internet. Ok, listo, José. Pero bueno, se pudieron dar cuenta que cada uno de los docentes nos presentamos, qué cursos íbamos a estar orientando, acompañándolos este semestre. Entonces, en mi caso, yo soy el docente encargado por mi perfil profesional de toda la línea de entrenamiento deportivo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo entrenamiento 1, entrenamiento 2 y entrenamiento 3. Posiblemente, como algunas de estas asignaturas son prerequisitos, posiblemente los vamos a estar viendo de aquí en adelante. Es el caso de cuando pasen a ver entrenamiento 2, entrenamiento 3, seguramente, si Dios nos lo permite y seguimos, continuamos con el proyecto, pues aquí estaremos acompañándolos. Bueno, voy a empezar, sobre todo para los que no me conocen, voy a ser muy breve con esta parte. Igual cualquier duda, pues ustedes me preguntan. Entonces, mi nombre es Diego Alexander Saraza Mora. Soy licenciado en Educación Física y Deportes. Egresado de la Escuela Internacional de Deporte de La Habana, Cuba. Formado en la Escuela Cubana del Deporte. Tengo también una maestría en Metodología del Entrenamiento Deportivo para la Alta Competencia. De allí lo que les decía, que mi perfil sea muy ajustado a este tipo de asignaturas. La maestría también cursada en Cuba, pero esta vez en el Manuel Fajardo, que es una de las universidades con la cual la Universidad Inca de Colombia tenemos convenio. Desde el semestre pasado ya empezamos a hacer actividades con Cuba con clases Espejo y demás. Y ahí proyecta una posible movilización tanto estudiantil y docente. ¿Qué quiere decir? Que bien sea que nosotros vayamos allá o que ellos traigan un grupo. ¿Listo? Entonces, para que lo vayan teniendo ahí como en cuenta. También es algo bien enriquecedor. He tenido experiencia desde el 2011 que empecé a trabajar, ya llevo más de 10 años trabajando en fútbol, preparación física, en deportes colectivos, categorías desde sub-9 hasta sub-20, en torneos nacionales a nivel de fútbol, proyección de futbolistas. Varios de los atletas que he preparado ya son futbolistas profesionales o están en otros países, abriéndose ruta en este tema del deporte de alto rendimiento. En la academia he trabajado con varias universidades a nivel nacional, en departamentos como Boyacá, en Santander, y ahora me encuentro aquí en Bogotá. ¿Qué más les puedo decir así por encima? Pues, obviamente les nombré, digamos, que la formación académica más formal, pero detrás de toda esta trayectoria de experiencia laboral, pues, llevan muchos cursos, capacitaciones y demás, de pronto no tan formales, pero que hacen parte del palmarés de la hoja de vida. No sé si Cristian y Dana tengan alguna inquietud, o bueno, los demás compañeros también. ¿Alguna duda? No, señor. No, profe, yo no. Listo. Cristian, ¿todo en orden? Listo, Cristian. Cristian, tú ya había, yo estaba, es que se me hace como conocía tu cara, ¿tú ya habías estado o estás recién tomando estudios o cómo es el tema? Yo soy, yo vengo de reingreso. Reingreso, ok. ¿Cuántos llevabas sin estudiar? Inicialmente retomé en el 2019, ya llevaba como unos cuatro años sin estudiar y retomé en el 2019. Ok, listo. Ahí voy a hacer la pausa por la pandemia, por temas económicos, y retomé ahorita en este semestre. Listo, listo, Cristian. Jorge lo sabe, yo siempre soy muy receptivo a cualquier dificultad para los que trabajan. Desde que ustedes me demuestren, ojo, eso quiero aclarar, desde que ustedes me demuestren la disposición y la actitud de trabajar, tengan en cuenta que yo siempre les voy a estar colaborando en lo que yo pueda, en espacios, en tiempo, en, no sé, en una recomendación, en lo que ustedes necesiten. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, bienvenido, Cristian, y esperemos que puedas culminar tu carrera de la mejor manera. Bueno, vamos a ver aquí, voy a revisar aquí un listado que me enviaron para ver, les voy a nombrar las personas que están matriculadas, por si de pronto ustedes la conocen. Entonces, este es entrenamiento uno. Entonces, tenemos a Flores Ramírez, Cristian Camilo. ¿Estás presente, verdad, Cristian? Sí, señor. Me colaboran con el audio porque pues no estoy viendo la pantalla de MIT. Listo, vale, Cristian, gracias. León Castiblanco, Samir Fernando, ¿lo conocen? No, señor. No, señor, profesor. Listo, bueno, entonces ya tocará después. Jorge Esteban Ruiz, ya lo conozco, sé que está ahí presente. Dana Fernanda Farisica, ¿sí? ¿Está bien tu nombre? Farisica. Farisica, Farisica Hernández. Sí, señor. Dana también ya está. William Javier Acero también está y José Brian también está. Perfecto. Quiere decir que solo nos falta Samir Fernando. Correcto. Tenemos seis matriculados. Perfecto. Bien. O sea que ya estamos la mayoría, muchachos. Podemos arrancar. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a dejar claro el tema de los horarios, el tema del acta de inicio. Ahí vamos a hacer algunos acuerdos, siempre como les hablo a ustedes. De pronto le voy a pedir a Jorge que me ayude porque él ya ha trabajado conmigo, sabe más o menos cómo es la dinámica. De pronto si se me olvida algo, Jorge, me coladoras. Esta clase es introductoria, es para conocernos, que ustedes conozcan el perfil del docente, pues para los que no lo conocían, cómo va a trabajar, cuáles son los porcentajes, cómo se va a manejar. Ya ustedes tienen Moodle, ¿verdad? Sí, señor. Se supone que se pudieron entrar aquí, es porque pudieron evidenciar que ya Moodle lo tenían activo. El día de ayer tuvimos algunos inconvenientes, pero bueno, ya hoy lo tenemos activo. Moodle es una herramienta... Señor Cristian. ¿Ya está actualizado? Yo soy nuevo y no sé cómo manejar la plataforma. Ahí me enviaron el link de la clase. Hay que... Cristian, si quieres, preséntanos pantalla y entre todos te ayudamos para que te familiarices con la página. ¿Profe, el Moodle ya lo actualizaron? Sí, señor. Sí, ya está activo, José. Por favor, trata de ingresar, recuerda, con tus credenciales, tu usuario y tu contraseña. Cristian, ¿tienes la posibilidad de conectarte desde un ordenador? Pero no lo tengo entendido en este momento. Lo voy iniciando y cuando lo venga, le salgo. Perfecto. Porque puedes ingresar desde el celular, lo que pasa es que a veces es un poquito más tedioso. Sí, mejor que haga un computador. Hagámoslo por el celular. ¿Listo? Tranquilo, no hay problema. Como te sientas más cómodo para trabajar. Señor, José. Yo ayer ingresé, pero me salían las materias del semestre pasado. Sí, José, por eso te digo, ayer en la noche habilitaron la plataforma de Moodle. Quiere decir que hoy ya tempranito. ¿Y o sea que cómo hiciste para entrar hoy a este enlace? ¿Cómo hiciste? Es que enviaron un correo donde salían todas las materias con todos los profesores y todos los lean. Entonces cogí uno por uno de mis materias y las organicé. Listo. Perfecto. Sí, sí, sí. Ahora, Patricia hizo esa tareita muy juiciosa, que es nuestra secretaria del programa. Entonces, esa era la idea, porque ayer hubo un despelote por la mañana con todo mundo, no sabía dónde entrar, no estaba Moodle. Pero bueno. Yo tenía clase a las 7 y entré como a las 9. Pero des en cuenta que ya estamos dando soluciones muy rápidas. O sea, en el transcurso de ayer ya se solucionó ese tema. Nosotros, yo tuve clase a las 9 de la mañana ayer también y envié correos y les envié la información. Ahora, ese enlace que encuentran ahí, perfecto. También pueden entrar por ese. Pero si usted ingresa a Moodle, en la pestaña principal, ahí yo les dejé también el enlace y les dejé el horario. Por eso le estoy pidiendo el favor a Cristian, que si quiere nos comparta pantalla para poderle indicar cómo es el manejo de la plataforma. Sin ningún problema, Cristian. No tengas pena en preguntar. Profe, no sé cómo se hace aquí. Es mejor preguntar y no dejar pasar las cosas. Listo, profe. Ahí, ya está. Sí, ya está cargando. Espérame, ya te confirmo. Sí, ya. Ya cargó. Ya estamos viendo la pantalla de Meet. Listo. Ahora, ¿qué hago? Listo. Entonces, ingresa en una pestaña nueva la página de Uninca. Entra. Entra. Entra a la página principal de la universidad, que es www.uninca.edu.co. Aunque si tú pones ahí Uninca, te debe salir. Esa. Correcto. Listo. 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 Espérame que esa se demora un poquito en cargar. Porque tiene demasiadas imágenes, material audiovisual y eso. Entonces, se demora un poquito en cargar. Sí, es que yo ya llevo semanas pidiendo al usuario y eso y no, o sea, no han facilitado ese tema. Listo. Entra ahí donde dice Aulas Virtuales. Uninca Virtual o Aulas Virtuales. A mí me parece que es en Aulas Virtuales, pero si quiere entra ahí en Uninca Virtual. Yo creo que también lo debe abrir ahí. Es en Aulas Virtuales. Sí, ¿cierto, William? Entonces, deslízalo. O sea, exacto. O deslízalo hacia la izquierda para que puedas ver la otra opción. Es que por eso te decía lo del computador, ¿no? Que es un poco más fácil. Si quiere, profe, yo voy prendiendo el ordenador y ahorita lo hacemos para no perder tiempo de la clase. Vale, listo, 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 Lister. Bueno. Entonces, entonces, como les venía comentando, yo les voy a proyectar pantalla para que ustedes vayan visualizando el acta. Y ahora lo vamos a ver. Y ahora lo vamos a ver. A mí me gusta siempre, dentro de mi metodología de trabajo, designar, elegir o que se postule un monitor de la asignatura. En este caso, de los cinco presentes, ¿quién estaría con la disponibilidad, con la disposición de ser el monitor o representante de este curso? Ya les explico para qué. ¿Alguien voluntariamente se quiere postular? ¿O quieren postular a algún compañero? Pues yo, profe. ¿Jose? Sí, señor. Listo, José. ¿De los demás compañeros tienen algún problema con que José Brian sea el monitor? De pronto que se presente, profe, para conocerlo, ¿por qué? Ah, listo. José, adelante. Para que ellos por lo menos te conozcan, sepan de qué semestre eres. Vale. Mira, más o menos. Entonces, ¿de qué semestre eres? Si practicas algún deporte o cuál es tu deporte de afinidad. Si estás actualmente laburando en el ámbito del deporte o qué experiencia has tenido en el ámbito del deporte. ¿Y qué expectativas tienes de esta asignatura? Adelante, José. José, si estás hablando, creo que tienes el micrófono apagado. Ay, sí, sí, estaba hablando. Buenos días, mis profes. Me presento, mi nombre es José Brian Velázquez. Aquí estoy para colaborarles. Tengo 19 años. Voy en el semestre quinto. Espectativas de la materia aprender para poder desempeñar mi emprendimiento con más personas, donde vaya a laborar más adelante. Porque la verdad, ahorita no me encuentro trabajando porque estoy estudiando, pero sí he tenido como experiencias a través de unos profesores que a veces los llaman a uno que por los favores. Entonces, uno ahí va adquiriendo experiencia poco a poco. Y también por prácticas profesionales, pues uno ahí también va cogiendo como experiencia de cómo se hace la cosa, desempeña lo que uno ha estudiado. Pero como tal, no he estudiado, no he trabajado en lo que estoy estudiando. Pero esa es mi, como mi meta a corto plazo, es que se me trae a ese método a trabajar sobre eso. Listo, perfecto, José. ¿Listo, Cristian? ¿Alguna otra cosa que de pronto quieran conocer de su compañero? Bueno, señor, ahí está bien, profesor. Listo. Sin embargo, ahorita van a ver en la dinámica del acta de inicio, ahí van a compartir ustedes los números. Por ejemplo, la primera tarea que va a tener José Brian como mi monitor, es que él tiene que registrar los números de ustedes y crear un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp lo va a manejar José. Bien, él va a ser el monitor, él va a ser el administrador del grupo. Yo no voy a estar en ese grupo. Yo siempre tengo línea directa de comunicaciones con el monitor. Si hay algún tipo de cambio de horario, cambio de actividad, no sé, les voy a poner un ejemplo. Esta semana empiezan clases prácticas, entonces yo les aviso, ¿bien? Digamos que ese es el canal directo que tendríamos de comunicación. Ustedes también van a tener acceso a mi correo institucional. Ya mismo se los voy a dejar aquí en el chat de Meet para que lo tengan. Cualquier cosa me pueden comunicar por ahí. Y también me están tanto para... Me van dejando sus números con nombre completo. Ahí es donde se dan los mensajes, por favor. Sí, pero entonces, para dejar esa información, ¿qué vamos a hacer? Primera información, código estudiantil. Entonces, dejan su número de código, sus nombres completos, nombres y apellidos, y su número telefónico. Bien, lo pueden ir dejando ahí en el chat para que José vaya tomando los datos también, y luego yo también los pueda extraer para el acta de inicio. Ya les voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando la puedan ver. Dejen, traten de dejarlo todo en un mismo mensajito, muchachos. O sea, el código, nombres completos y número telefónico, número de contacto. Ya está el monitor, ya está la pantalla. Listo, gracias. Perfecto. Entonces, como se dan cuenta, ese es nuestro formato de acta de inicio. Esa acta de inicio es, Cristian, de pronto para ti que llevas tiempo sin retomar los estudios, la estamos realizando, porque allí, aquí queda plasmado, todas las, siempre les digo a mis estudiantes, son como las reglas de juego. Allí quedan plasmadas las reglas de juego. Cómo se va, a qué hora se va a empezar, cuánto tiempo tenemos de pronto de flexibilidad para llegar un poquito tarde, si se nos presenta alguna situación. Cómo se va a manejar el conducto regular, ¿sí? De esa comunicación directa que vamos a tener con el docente encargado. En este caso, pues, con mi persona, ¿bien? Ahora, bueno, entonces, la fecha del inicio de esta sesión es el día de hoy, que es el 10 de agosto del 2021. Listo. El enlace, este por el que estamos trabajando, este va a ser el enlace para todas nuestras sesiones sincrónicas. Esta asignatura tiene algo muy particular y es que tiene dos frecuencias semanales. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a ver los días martes y los días viernes. Los días martes el horario está entre 9 y 1 de la tarde y los días viernes está entre las 11 y la 1, ¿verdad? ¿En sus horarios al igual? Sí, señor. Correcto. ¿Qué va a pasar ahí? Cuéntales más o menos de la experiencia, Jorge. Más o menos cómo se trabaja, cuántas horas se trabajan. El día martes, más o menos, ¿cómo iría el horario? Bueno, pues, según horario, el martes es de 9 a 1, pero usualmente se utilizan las dos primeras horas de esas cuatro, donde se hace, pues, digamos, la teoría, el profesor, pues, expone su clase y todo eso. Y las siguientes horas es de trabajo autónomo. O sea, si, pues, si es necesario, si de pronto el profesor deja alguna actividad o simplemente uno para leer los materiales de apoyo y así. Exacto. Y el viernes, pues, si se utilizan las dos horas completicas. Correcto, correcto. Entonces, más o menos, pues, para que ustedes de pronto se vayan programando, ¿no? Esta dinámica, ¿por qué la trabajamos así? Digamos que desde la dirección del programa tratamos de hacerlos todo de la misma manera. ¿Por qué? Porque yo tengo asignaturas que son bloques de seis horas. O esta, de cuatro horas. La verdad, son muy extensas, tanto para ustedes como para nosotros como docentes. Entonces, lo que tratamos de hacer es trabajar dos horas. Yo casi siempre las hago de corrido, o sea, seguidas. De vez en cuando trato de dar de pronto un espacio de cinco minuticos, no sé, para que hagan una pequeña pausa activa, algo así. Dependiendo la temática. Y como muy bien lo explicó Jorge, siempre trato de dejarles algún tipo de consulta, de material complementario. Siempre en la plataforma les dejo información para que ustedes refuercen lo que vimos en clase. Eso no quiere decir que usted tenga la libertad de buscar por otras fuentes. Y que obviamente pueda también de pronto en la próxima sesión transmitir algo, alguna duda. Profe, estuve leyendo esto, me gustó esto, no entiendo esto. Sí, como de cierto modo generar algún tipo de debate o algo así con sus compañeros. Entonces, también es muy, muy válido este tema. Entonces, para que ustedes más o menos se programen en semana, ya saben, listo. El martes tenemos con el profe Diego más o menos de 9 a 11. Ese sería el primer bloque. Si nos deja algún tipo de actividad, será para el día viernes. Trato, trato en lo posible de no dejarles actividades de un día para otro. ¿Qué quiere decir? Que si les dejo una actividad el martes, seguramente la vamos a visualizar. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. La próxima sesión que sería el día viernes. ¿Listo? Cristian, Dana, ¿entendía esa dinámica? ¿Jose? Sí, señor. Perfecto. Y el día viernes, si nos vamos a ver, pues, en el espacio lo mismo de 11 a 1. ¿Qué les voy a decir de una vez? Yo creo que para que lo tengamos en cuenta. Ahora, el día viernes vamos a tratar de arrancar entre las 11 y 10, 11 y cuarto. ¿Por qué? Porque yo antes tengo otro bloque de clases de 9 a 11. Entonces, para que no se me crucen, si quieren lo dejamos estipulados ahorita en el acta, que la del viernes arranca a las 11 y 10, 11 y cuarto. ¿Les parece? Porque es que a veces se me cruzan las clases. Entonces, para que ustedes no estén ahí como esperando, ya saben que sobre las 11 y 10, 11 y cuarto, arrancamos. Bien. Listo. Bueno, aquí tenemos, entonces, entrenamiento deportivo 1, responsable el docente Diego Sarasa. Estudiantes de quinto semestre. Listo. Entonces, la agenda del día, presentación del docente, ya lo hicimos. Presentación general de la asignatura, estamos trabajando en ello. Sistema de evaluación y actividades a realizar por cada corte. Eso también vamos a hablar más o menos de qué tipo de actividades se realizan, qué tipo de temáticas se van a manejar cuando revisemos el DEA, que es el plan de estudios o el diseño de experiencias de aprendizaje. Fechas de parciales y cierre de los cortes. Metodología y reglas básicas. Bien. Es muy sencillo, es muy cortico la reunión, pero pues con información muy clara. Yo creo que desde que hoy empecemos, que todos tengan claro la información, la metodología, no va a haber ningún problema. Aquí tenemos entonces el docente de iniciar la reunión con la socialización y presentación del DEA. Entonces, ahorita una vez terminemos esta parte del acta, pues les voy a mostrar el DEA, más o menos para que ustedes tengan idea de las temáticas. También quiero aclararles que esta información del DEA, ustedes la van a ver disponible, tal vez sobre la segunda o tercera semana máximo, en la plataforma de Moodle. En la primera pestaña donde es la información general, ahorita cuando hagamos el ejercicio práctico con Christian, van a ver ahí el DEA, lo van a poder descargar, lo van a poder visualizar con más calma. Entonces, por eso ahorita le vamos a dar, es como una pasada muy por encima, para ver más o menos sobre las temáticas. ¿Listo? Van a ver los contenidos de la asignatura, dando a conocer a los estudiantes los compromisos responsables del sistema de calificación y metodologías a desarrollar. Listo. Sistema de calificación. Entonces, escala de calificación de 0 a 5, donde 5 es la máxima calificación, estipulada por el reglamento estudiantil. Donde va a ser aprobada con 3.0. ¿Listo? La mínima escala de calificación es el 3.0 para aprobar el curso, bien, o la asignatura. Se socializa el conducto regular que se tendrá en cuenta durante el semestre. Entonces, en cuanto al conducto regular, muchachos, el conducto regular lo que quiero hablar ahí es que si ustedes tienen alguna dificultad, presentan alguna calamidad doméstica, familiar, alguna enfermedad, no sé. Sí, ninguno estamos exentos de que nos suceda algo. Ese conducto regular es para que ustedes inmediatamente se comuniquen directamente conmigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy el docente encargado de la asignatura. Entonces, primero yo conozco la información. Luego, si es necesario, se transmite a la dirección del programa o se va a la vía que se necesite ir. ¿Listo? Lo mismo. Bueno, si es para alguna inquietud, inconformidad, queja, pues por lo menos primero se la hacen saber al docente. Usted debe tener las pruebas. Vea, yo le escribí al profesor, le pregunté, nunca me respondió. Por eso tuve que dirigirme a la dirección del programa para que me intentaran solucionar. La dirección del programa tampoco me contestó, entonces por eso tuve que ir hacia instancias un poco más altas como las vicerrectorías académicas, etc. Bien. Y así sucesivamente escalando como en ese orden de jerarquías. Bien. Pero entonces ese conducto regular es primero hablar con el docente. Profe, no me parece, tuve este inconveniente, yo presenté la actividad, pero ya el profesor le dará los argumentos del por qué de pronto si alguna actividad no es valorada con la calificación que usted desea. Entonces él le debe dar como esas indicaciones, esos argumentos del por qué fue valorada de esa manera. Bien. Ejemplos sencillos. Cuando dejo una actividad en Moodle, vamos a poner un ejemplo de esta semana. El próximo viernes es 13 de agosto. Dejo una actividad para el 13 de agosto, donde ustedes deben entregar X o Y actividad. Les dejo el plazo máximo de entrega, viernes 13 de agosto, 10 de la noche. Entonces resulta que Jorge, vamos a poner el ejemplo, Jorge entregó a las 12 de la noche. Entonces entregó dos horas después del plazo máximo de entrega. Esa actividad sí se la evalúo y yo se la valoro, pero ya no va evaluada sobre 5. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo en los requisitos mínimos. ¿Cuáles son? Pues cumplir el horario y fecha establecida en la plataforma. Y desen cuenta que ustedes siempre van a tener acceso a esa información en la plataforma de Moodle. Y siempre les va a avisar cuándo deben entregar, cuál es la fecha y hora de entrega. Algo que de pronto no sea tan relevante, bueno, es el tema del horario. La plataforma maneja horario militar. ¿Qué quiere decir? Que si dice las 22, son las 10 de la noche. Si dice las 10, son las 10 de la mañana. ¿Bien? Es un tipsito ahí para que lo tengan en cuenta. No solo en mi asignatura, sino en todas. Alguien está intentando ingresar. ¿Será que sí es del curso? Vamos a ver. Buenos días. Gabriela. No. Seguramente se equivocó. Era lo más posible. Bien. Bueno. Entonces. De estos pasos que les acabo de hablar. Ay, perdón. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ya. De estos pasos que les acabo de hablar, ¿todo ha sido claro o tienen alguna duda? Por favor, sin pena. No, profe, ninguna duda. Listo, Dana. Gracias por la respuesta. Cristian. ¿Todo muy claro? Todo claro, profe, sí señor. Perfecto. Muy bien. Entonces. En cuanto al horario. Bien. Entonces, martes de 9 a 1 y viernes de 11 a 1. Pero miren que entre paréntesis lo pongo. Está entre 2 horas y 2 horas y media de clase sincrónica. ¿Qué pasa? A veces por, sobre todo el día martes, que tenemos el bloque de 4 horas, que es el bloque más largo. Puede ser que por la temática, de pronto, si estamos ya trabajando con tipos de mesociclos, con planificación, que de pronto son un poco más extensos. Entonces, puede ser que nos pasemos de las 11 de la mañana y vayamos hasta las 11 y media. Bien. Eso depende. No sabemos qué día va a ser, pero puede ser que pase para que ustedes lo tengan en cuenta. No que sean las 11 y, profe, pero ya son las 11. No, pues recuerden que el bloque puede ir hasta las 11 y media más o menos. Eso lo manejamos, digamos, de una forma o de una manera interna. Bien. Y el día viernes ya iniciaríamos sobre las 11 y 10, 11 y cuarto, vamos a dejarlo, para iniciar nuestra clase del día viernes. Para que no se me cruce con la, antes tengo otra clase. Bueno. Bien. En cuanto a la ponderación de los tres cortes, ustedes ya la conocen. Primer corte 30%, segundo corte 30% y tercer corte 40%. Bien. Ojo, en el primer corte nos vamos a enfocar. Ese primer corte va con algunas actividades, va a haber un parcial teórico de todas las temáticas del primer corte y va a haber una, esa valoración de participación a clase. Entonces, participación y asistencia. Bien. Porque, ¿qué pasa? Hay muchos que de pronto dicen, bueno, no asisten a clase y después entonces empiezan a reclamar. Profe, pero vea, pero yo presenté los trabajos. Sí, pero es que no es solo presentar las actividades, no es solo presentar el parcial, sino asistir y participar. O sea, demostrar disposición, buena disposición, actitud en la clase. Bien. Con todas las reglas básicas, respeto hacia el docente, hacia sus compañeros, etc. Bien. Entonces, miren que eso se convierte en una evaluación integral, esa parte de participación en clase. Cuando ustedes entregan una actividad, vamos a poner un ejemplo, un mapa conceptual. Entonces, yo tengo en cuenta, bien, por ejemplo, William Javier Acero, listo, está asistiendo a clase, participa en clase, esa clase anterior donde dejamos la actividad, hizo este aporte. Bien. Recuerden que todas las sesiones están siendo grabadas. Entonces, ahí no podemos decir como, profe, yo sí participé. Cuando vamos a ver el video, en ningún momento interviene. ¿Listo? Entonces, los invito a tener en cuenta esas herramientas que tenemos como ayuda. Obviamente, si participa, si tiene la mejor disposición, pues, va a tener su valoración de su actividad, que sea con, no sé, la letra, la fuente adecuada, que sea legible, el tamaño, que sea con buena ortografía. Todo eso se tiene en cuenta a la hora de la valoración y, obviamente, con la participación. Bien. El que cumple con todos esos aspectos, pues, obviamente, obtiene la calificación más alta. ¿Listo? Ya hicimos el ejemplo de la persona que entregaba fuera de tiempo. Obviamente, se le va a valorar la entrega, ¿sí? Pero ya no se le evalúa sobre 5 porque es una manera también de respeto hacia sus compañeros que sí tuvieron en cuenta los horarios que sí entregaron a tiempo. ¿Listo? Eso, así se va a manejar durante los tres cortes. En cada corte va a haber un parcial teórico que es finalizando cada corte. ¿Listo? Y, obviamente, ese parcial va a tener un peso porcentual. Yo trato, en lo general, de dejarle un peso porcentual equilibrado. O sea, el mismo peso porcentual para el parcial, para las actividades, para las distintas actividades, porque no hacemos solo una, hacemos varias durante el corte. Y con la participación y con el parcial teórico se saca esa nota general. ¿Listo? Bueno. No sé si, Jorge, quieras aportar algo ahí, algo se me escapa de pronto de ese sistema de evaluación. ¿Tiene alguna duda con ese sistema de calificación o les parece correcto? Sí, profe, así está ahí. Listo. Perfecto. Aquí muchas veces pasa, y se los he logrado demostrar, digamos que con los años de experiencia y trabajo académico en diferentes universidades, que a veces le damos, como docente, le damos mayor peso porcentual al parcial. Para el que le va bien, pues les gusta que sea así, pero a veces no nos va tan bien y nos afecta mucho la nota. Entonces, por eso trato de dar equilibrado, o sea, a las actividades un porcentaje muy equilibrado, prácticamente para todas. Les voy a dar un ejemplo sencillo. 25% para tres actividades, cada una de 25%, eso daría un 75%, y 25% el parcial, para un total del 100% de la nota. ¿Listo? Entonces, se promedian todas esas cuatro notas y se saca la nota final. ¿Listo? Más o menos para que lo comprendan de una mejor manera. Ahora, para el cumplimiento de los objetivos de la asignatura se solicitará a los estudiantes las siguientes evidencias. Entonces, tenemos que hay entrega de actividades o talleres, puntualidad, participación en clase, buena disposición en las sesiones de clase, los cuales serán tenidos en cuenta para la nota final del corte. ¿Listo? Entonces, dentro de los acuerdos, tenemos que cumplir los siguientes acuerdos entre compromisos entre docente y estudiantes. Entonces, puntualidad de las sesiones sincrónicas. Ya sabemos que los días martes arrancamos a las 9 en punto. ¿Bien? Que a usted se le presentó algo, 9 y 10, listo. Es válido. Usted puede ingresar, no hay ningún problema. Es más, a las 9 y media, 9 y cuarenta. Usted puede ingresar. Yo no le puedo quitar el derecho de ingresar. Pero, por favor, cuando ingresamos tarde, no interrumpimos la clase. ¿Listo? Dejamos al final, charlamos con el profe. Profe, vea, se me presentó esto. X o Y motivo. ¿Listo? Ahora, si yo ya tomé la asistencia, usted que entró tarde, es el que debe al final. Profe, qué pena. Mire, yo ingresé tarde, no estuve en la llamada lista. Por favor, téngame en cuenta. Yo sí estuve en la clase, pero ingresé tarde. Ahora, no es lo mismo. Cristian, ya te doy la palabra. No es lo mismo un retardo a que yo pueda cambiar. Ah, bueno, sí, Cristian llegó tarde, pero sí estuvo en clase. Ah, no estuvo. O sea, inasistencia. ¿Por qué? Porque cuando usted cumple ese 20% de la inasistencia, y en esta, les soy muy sincero, en esta asignatura, en este curso como tal, que es dos frecuencias a la semana, pues ese 20% es muy rápido. ¿Sí? Entonces, deben tenerlo en cuenta. Siempre estoy llamando asistencia, siempre estoy pendiente de la participación y demás. Cristian, ¿cuál es tu inquietud? Sí, profe, referente a eso, yo trabajo en la liga de natación de Bogotá en la mañana, salgo a las 8 de clase. Y yo vivo en Funza. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, mientras me... Hoy puedo llegar a las 9 en punto. Porque el tráfico estaba bien, pero, digamos, igual los martes y los viernes tengo clase. Hasta que el límite tengo, o sea, no quisiera tampoco llegar con retraso y eso. No, 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 yo ya te digo... No hay cuarto, no hay cuarto, estaría bien. Ahora, por eso te digo, si ocurre algo extraordinario, no, 9 y media, profe, no, entre a las 10. O sea, tú puedes ingresar. Lo que al final debes aclararme, que si estuviste en la clase, que cuál fue la temática de que se trabajó, profe, y para que si te puse por algún motivo la inasistencia, pues te la logré quitar. ¿Sí? Pero tú eres el que lo debe hacer, no el docente, porque yo estoy cumpliendo. Estamos poniendo un ejemplo. ¿Listo? Por temas laborales, entonces, es por eso, tal vez para que no tenga presente. Listo. Eso también es válido comentarlo. Para eso ustedes también van a tener un grupo de WhatsApp que lo va a manejar José Brian. Ahí también pueden indicar, José, por favor, avísale al profe que llegó en 10 minutos, en 15 minutos. Entonces, ya uno sabe, tiene conocimiento de la situación, no hay ningún problema. ¿Listo? Ahora, pues que no se vuelva un tema repetitivo. O sea, no, entre una hora tarde, ¿no? Pero la otra clase también, pero ya fallé. Entonces, ya se vuelve algo repetitivo. Cuando son minutos, 10 minutos, 5 minutos, es diferente. ¿Listo? ¿Listo, Cristian? Entendido, profe. Muchas gracias. Vale. Entonces, ya tenemos ahí con la puntualidad. Listo. Ahorita lo vamos a dejar aquí en el último punto, el de la clase de los viernes. Entonces, puntualidad con las sesiones. No se permite el uso del celular a menos de que el docente lo solicite o sea de una causa de fuerza mayor. Por favor, no estamos, no me gusta estar como el docente escuelero. Jorge, por favor, muchachos, aquí ya estamos grandes, aquí sabemos que estamos, vinimos fue a aprender, nos estamos formando como profesionales, pero también como personas. Entonces, por respeto al docente que está al frente, por mis compañeros, pues si tengo algo que hacer, lo dejo para después. Bien, o si no, les soy totalmente sincero, preferiblemente no ingreso a la clase porque si no voy a poner cuidado, voy a estar haciendo desorden, no dejo que los demás compañeros aprendan, pues la verdad es mejor no ingresar si no tengo la actitud para o la disposición para ingresar a la sesión de clase. Bien, vamos a estar haciendo posiblemente algún tipo de actividades en el celular, alguna consulta, muchachos busquen tal cosa, muchachos, de pronto si tenemos alguna, a veces uso, aplicaciones interactivas que son cuestionarios y demás, ahí podemos hacer uso del celular. ¿Listo? Por el modo, de lo contrario, estamos atentos en aprender, en tener un criterio sobre lo que está diciendo el docente, lo que está diciendo mis compañeros, qué puedo yo aportar, cómo yo lo puedo de pronto debatir desde el punto de vista, con todo el respeto, por qué no estaría de acuerdo con eso, etc. ¿Listo? Bueno, el inicio de la clase será a las 9 en punto los días martes y a las 11, voy a ponerle aquí 11 y cuarto, los días viernes, ¿listo muchachos? ¿Queda clara esa parte? A las 11 y 15 arrancamos los días viernes, para que no tengamos ningún inconveniente, que se me cruce con la clase que yo estoy dando ese día viernes anterior, ¿sí? Sí, José, ¿entendía esa indicación de los días viernes? Sí, señor, sí, señor. Listo, vale. Entonces, ahí ya quedó, las fechas y horas de entrega de las actividades se deben cumplir, entonces ya eso les hablé sobre ese tema de las fechas y actividades, listo. De estos acuerdos que están visualizando en pantalla, cuénteme en qué creen que hace falta, de pronto que usted diga, profe, no tuve en cuenta esto. O algo que quieran aportar, los escucho. En la clase de ayer pasó algo similar, pero alguien se acordó del tema de los días feriados. Digamos que nosotros martes y viernes no vamos a tener, casi siempre los que tienen ese inconveniente los días feriados son los que tienen clase el lunes, ¿ven? Eso se maneja de otra manera, pero es muy difícil que un martes o un viernes nos salga feriado, ¿cierto? Sí, es muy difícil. Sí. Correcto, bien. Entonces, pues, no sé, José, ¿tienes algo para aportar o crees que ahí ya está todo para los acuerdos? No, pero pues estaba mirando y ahí está todo, estamos uno, ¿eh? De todas maneras, si ustedes creen que hace falta algo, me avisan. Bueno, se da por finalizada, esa sería la reunión de hoy. Pues yo puse ahí un horario tentativo, yo creo que sobre las diez y media posiblemente ya estemos terminando el día de hoy. La próxima reunión se realizará al finalizar el semestre o cuando la situación nos requiera, si existe algún caso extraordinario. Bien, entonces, este sería ya como el acta para firmar, recuerden que si estuviéramos presencial, pues ustedes la firmarían, pero como lo estamos haciendo de manera virtual, entonces sería aquí, José, Brian, ¿qué es? ¿Apellido José? Velázquez. Velázquez. Velázquez, listo. Simplemente voy a pasar esto de aquí. José. Listo. Entonces, de aquí voy a sacar la información, pues, de los códigos, lo que les solicité. Creo que por ahí ya vi a Samir Fernando León. Buenos días, Samir. Buenos días, propio, ¿cómo ha estado? Bien, sí, señor. Samir, cuéntanos. ¿Tuviste alguna dificultad para iniciar a las nueve? Sí, profe, porque es que no me había llegado el correo, entonces me tocó llamar a la universidad para que me dieran el correo con todos los links de todas las clases que tengo. Ok, ¿y pudiste visualizar, no pudiste abrir Moodle? No, 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 fue fácil, solo necesitaba ver al link porque no tenía dónde, cómo ingresar y eso, entonces, pero ya, ya pude todo. Por eso, pero es que, por eso, pero es que en Moodle yo les dejé el enlace. O sea, no, 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 no has ingresado a Moodle, ¿sí? A la plataforma. No, 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 a eso no. Ok, listo. Samir, tú eres, ¿cómo es tu caso? Eres estudiante que ya venía estudiando, aplazaste, eres reintegro, ¿cómo es tu caso? A placer el semestre pasado, profe, pero ahorita, pues, volví a ingresar eso por cuestiones, pues, personales y eso, entonces, ya. Ok, pero conoces, conoces el mecanismo de la plataforma de Moodle, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Ah, listo, perfecto. Igual ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico, porque hay un compañero tuyo que es Cristian Camilo, que lleva tiempo ya sin estar en la universidad, entonces vamos a... Espera, por aquí hay otro... Ya lo tengo, profe, por si algo ya lo tengo. Listo, si quieres proyectalo, Cristian, ahí se puede proyectar, no hay problema. O mira, yo voy a dejar de presentar, mientras yo termino de llenar los datos de ustedes. Samir, por favor, déjame tu código estudiantil, tus nombres y apellidos completos y tu número telefónico en el chat de MIT. Listo, profe, listo, ya voy. Disculpe, Cristian Camilo, creo que su número, el del número de Cristian Camilo, creo que está mal, porque me salí sin WhatsApp. Para que lo verifique. Listo, ya lo revisamos. Listo. Vale. Entonces, Jorge, William, José, les voy a pedir el favor, mientras que yo termino aquí de diligenciar el acta, por favor, a ustedes le van dando la indicación a... a Cristian, para que ingrese a Moodle y pueda revisar nuestro curso de entrenamiento deportivo 1. ¿Listo? Listo, profe. Acá ingreso a aulas virtuales, ¿no? Sí. Señor. Listo, ahí que, usuario, ¿cómo sería el tema ahí? Un correo institucional. La contraseña, cuando recién lo abren, Jorge, ¿es el número de cédula o cómo es el tema de la...? Eh, sí, profe, es el número de la... pues, que yo me acuerdo, creo que sí es el número de la cédula. Y ya después ustedes lo deben personalizar. Está haciendo con la cédula, vamos a ver. Nada. Porque si no, debes ingresar con el mismo, con el mismo del correo. Ajá, con la contraseña y correo. Usuar y contraseña, lo mismo del correo institucional. Listo, ya intentamos, a ver. No, profe, pero ya que a veces no es así, porque... Porque en el mío yo también tuve problemas, porque no me acordaba la contraseña. Pero es que él hasta ahora está entrando, entonces, sí, es así. Esperemos a ver. Así igual, me tocó supuestamente ya escribir a la universidad un correo para que me cambiaran. Entonces, me dejan entrar con el correo de la universidad y me dicen a un ingreso. Sí, si no se acuerda la contraseña, toca que envíe un correo y allá le actualizan el correo. Y le envían una nueva cuenta. No tengo usuario, no tengo. O ahí, se olvidó su contraseña, ahí le das y ahí mismo te da un link para que renueves la contraseña. A ver, haz lo que está diciendo, haz lo que está diciendo, Dan, a ver, ¿qué te sale? Sí, es madre, está. Traten de dejar solo un micrófono abierto, muchachos, de la persona que está hablando, para que no nos cree interferencia, ¿vale? Pon ahí en buscar por dirección e-mail, eso, ahí ponlo. ¿Qué tal? Gracias. Ahí decía como que se supone que te envió un correo al institucional, ¿no? Me estoy mirando el correo institucional, a ver si llego. Creo que sí. Listo. Listo. No toca con los caracteres que está ahí. Empieza con una mayúscula. Sí. Creo que tienes que cumplir, Cristian. Tienes que tener mayúsculas, tienes que tener números y tienes que tener un... ¿Cómo se llama eso? Un símbolo. O sea... Ah, falta el símbolo. Sí, un asterisco, un punto. Ahí te da el ejemplo, mira. Te dice, al menos un carácter no alfanumérico, asterisco, numeral, punto, guión. Tienes que utilizar algo, pero pilas. La contraseña que pongan, anótenla, muchachos, porque después se les pierde eso y es un rollo. Es que está como complicada. Pon tu nombre y en la primera mayúscula y al final, no sé, el número, todos los dos números de tu cédula y un punto. Sí, va a decir, yo. Tú la cambias a tu modo, te cuidas. Listo. Perfecto, ¿viste? Ya pudiste acceder. Tengan en cuenta de anotar esa clave, Cristian, porque ustedes muchas veces le dan eso. Le da a guardar la clave, pero después no la ponen y se les olvida. Entonces, anótala. Anótala en algún lugar donde tú, en una agenda, no sé, donde tú la puedas tener a mano. Listo. Perfecto. Ahí le podías dar enter. Bueno, ahí le puedes cambiar el idioma también, si lo deseas. ¿Listo? Listo. Aquí, ¿qué te aparece en esa plataforma? Aquí te aparecen los cursos que tú tienes matriculados. Entonces, vas a entrar ahí en ese, en ese que dice entrenamiento deportivo 1. Correcto, que es el de nosotros, el día de hoy. Tú vas a ver que en esa pestaña general, dale, enter, enter, en donde está el botón rojito. Bueno, listo. Ya lo quité, profe, ya lo quité. Listo. Entonces, mira, en esa pestaña general baja, baja la vista. Exacto. Ahí la barra para desplazarte hacia abajo. Mira, ahí sale entrenamiento deportivo 1, sale un objetivo del curso, mi nombre, los horarios de clase. Y mira que ahí está el enlace. Era lo que le comentaba ahorita a Samir. Si ustedes entran por Moodle, ahí ya tienen el enlace de la clase. ¿Vale? En la parte de abajo donde dice diseño de experiencia de aprendizaje, ahí es donde yo les voy a dejar el DEA. En este momento, si usted le da, le va a aparecer un formato en blanco, creo, porque no está cargado nada. ¿Bien? Pero ahí lo van a poder revisar con más calma, el que vamos a revisar ahorita. Miren, efectivamente, sí descarga un archivo, pero está en blanco, porque no lo he cargado yo. Yo soy el que lo tengo que cargar y ustedes lo van a poder visualizar. ¿Listo? En este momento no hay nada. Este es el que vamos a ver ahorita, que tiene que ver con las temáticas, con alguna información básica del curso. Listo. Por ejemplo, ve a semana 1. Vuelves a subir. Ahí están todas las pestañas. Esto pasa con todas las asignaturas, Cristian. Listo. Entonces, semana 1. En semana 1, aquí les va a aparecer, por ejemplo, tema de la semana. Entonces, yo les pongo ahí clase introductoria o sesión introductoria, ¿verdad? Para que ustedes se ubican. El foro se utiliza si tenemos alguna duda, si tenemos, no sé, un ejemplo. Jorge leyó un artículo, le llamó la atención, entonces lo comparte, comparte el enlace. Profe, mire, estuve leyendo este artículo, me gustaría que lo revisáramos en clase. ¿Sí? Esa es la forma de utilizar el foro. Es para que ustedes lo utilicen. Fíjense que cada semana trae su foro. Para que ustedes lo puedan, si hay alguna inquietud. Profe, mire, yo no entendí. Usted estuvo explicando métodos de recuperación, pero no entendí. Estuvo explicando principios y me quedó esta duda. Entonces, se utiliza para eso. ¿Listo? En el enlace de grabación, ahí, ¿qué vas a encontrar? Ahorita no aparece nada porque todo está en blanco. Hoy, como yo estoy grabando esta sesión de clase, yo les voy a subir el enlace de la grabación de esta clase para que usted lo pueda ver de manera sincrónica. Ay, yo quiero, venga, eso lo hablamos en clase. Voy al video, reviso. ¿Sí? Lo pueden revisar. Tengan en cuenta que en esta asignatura les va a aparecer dos enlaces. O sea, uno de la clase del martes y uno de la clase del viernes. ¿Listo? En material complementario, lo mismo. Ahí puede ir bibliografía, puede haber algo de cibergrafía, algún libro que yo les recomiendo para que lo revisen. Ahí vamos a hablar sobre una biblioteca digital que yo manejo con mis estudiantes. ¿Cierto, Jorge? ¿Te acuerdas de lo de la biblioteca digital? Sí, señor. Eso lo vamos a hacer la próxima clase para que Jorge de pronto ve revisando y con eso la próxima clase lo explicamos para que ellos puedan acceder a ella. Creo que William, José ya la han trabajado conmigo también, ¿sí? Creo que sí, pero no lo hemos tenido. Listo. Igual el viernes la revisamos con calma. Hacemos el ejercicio práctico que cada, o sea, que ustedes puedan entrar y decir, ah, sí, profe, sí pude entrar, no pude entrar. Revisamos por Google Académico cómo buscar bibliografía, cómo encontrar libros de información correcta, ¿sí? Que es lo que yo les digo. No se guíen siempre por artículos. Yo no estoy diciendo que los artículos sean malos, pero es mejor ir a fuentes verídicas como lo son los libros publicados, de pronto los artículos científicos publicados en revistas indexadas o en páginas indexadas que sean de mucha más confianza la información, más confiables. Ahí encuentra material complementario, ¿no? Yo a veces les dejo alguna infografía, les dejo información, etcétera. ¿Bien? Y ya en el, por ejemplo, el segundo ya lo encuentras en blanco, ¿viste? Porque no está visible. Conforme vayan pasando las semanas, yo les voy activando. Yo soy el que administro esa parte y yo les voy activando la información. ¿Listo? Y en actividades, Cristian, por ejemplo, entrega de mapa conceptual. Entonces, ahí te va a aparecer mapa conceptual, cuándo se entrega, o sea, en qué horario y qué día se debe entregar. Si quieren, el día viernes, de pronto hacemos una actividad de prueba para que la puedan ver. ¿Listo? ¿Les parece? Perfecto, sí. Cristian, es muy sencillo. La plataforma es muy sencilla, pero es una herramienta genial, porque es algo de nosotros, ¿sí? Fíjense que es de la UNINCA, es una plataforma muy... Muchas universidades manejan Moodle, porque Moodle, digamos que es el sistema, ¿sí? Yo trabajé con... Hice un curso de especialización con la Sergio Arboleda y también maneja Moodle. ¿Bien? Pero obviamente, pues, tiene otra interfaz, ¿vale? Pero es muy, muy similar, muy similar. Entonces, sí, sí lo recuerdo aquí. Compañeros, gracias. No, Cristian, no, Cristian, por nada, no te preocupes. Recuerda cualquier duda. Ahí sí como lo decimos en un argor popular, ¿no? Cacharreale a la plataforma, revisa qué más le puedes encontrar, qué más le puedes ver. Y así con todas las asignaturas. Entonces, ya cuando ustedes sepan manejar en Moodle, ya pues los demás muchachos ya conocen muy bien Moodle. Entonces, van a ver que es una herramienta muy, muy fácil de utilizar y muy, muy buena para nuestro proceso de aprendizaje, ¿listo? O enseñanza-aprendizaje. ¿Listo, Cristian? Creo que ahí quedó toda la información. Samir, ¿pudiste visualizar el video? Sí, 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 ya entré también, hice lo mismo que Cristian y ya, ya, ya me acordé cómo era. Entonces, ya entré todo eso, las clases, todo. Perfecto, entonces, miren que esa es una herramienta cuando usted, usted ya tiene su horario, ¿verdad? Entonces, usted dice, bueno, tengo clase a las 9, entonces yo entro a Moodle, busco mi asignatura y ahí el docente me tuvo que haber dejado el enlace, el horario, todo. Ahí debe estar la temática que se va a trabajar y demás. Ahorita ustedes encuentran casi todo en blanco, pero van a ver que conforme vayan pasando las sesiones, pues, van a encontrar información ahí. Cristian, cuéntame, estabas levantando la mano. Sí, entonces, para resumir, la plataforma es para trabajar en, digamos, el contenido de la clase, actividades, foros, bueno, etc. Y Meet es para conectarnos y hacerlo más, digamos, semi-presencial, virtual. Correcto, ese sería nuestro encuentro sincrónico, que es lo que estamos haciendo ahorita. Nos podemos ver las caras, podemos interactuar por el audio, ¿sí? Podemos hacer preguntas y ya de manera autónoma, o ese es el trabajo independiente, cuando tengamos algún tipo de actividad, cuando de pronto dejemos algún tipo de trabajo en grupo, ya ustedes se reúnen, puede ser a través de Meet, por otro enlace, qué sé yo, se lo crean, o si, no sé, por condiciones bien ser que se pueden reunir, qué sé yo, ¿sí? Hay todos esos tipos de variantes. ¿Listo, Cristian? Sí, señor. Profesor, una pregunta, ¿esta materia sigue siendo teórica práctica, sí? Sí, señor, sí, sí, estas asignaturas son teórico prácticas, pero pues en este momento, como estamos con el tema de la virtualidad, pues la estamos haciendo prácticamente solo teórica. Ojo, solo teórica, pero le pueden preguntar a Jorge, que ya ha trabajado conmigo, hay partes prácticas que ustedes la deben hacer. Deben hacer grabación de un video, impactar población, etc. Pues eso es más adelante, pero sí hay una parte práctica también, de manera de pronto individual, pero sí tratamos de hacer cosas prácticas, ¿cierto, Jorge? Sí, profe, ahí voy porque yo vi la materia con Mario, con Mario hace mucho tiempo. Sí. Entonces, no sé cómo es la dinámica de la clase en sí, digamos que ya los compañeros conocen, pero el tema ya de esto es lo que acabamos de hablar, del tema de las evidencias o videos, o hacer intervenciones, o testear. Sí. No, pero tranquilo, siempre, siempre que yo les dejo algún tipo de actividad, Cristian, siempre les dejo tiempo, o sea, no es de un día para otro. Por ejemplo, hoy les dejo una actividad para el día viernes, ¿sí? Entonces, siempre ustedes van a tener unos días de antelación para poder preparar ese tipo de actividad, ¿listo? Sí, lo digo porque es que estoy copado de horario, o sea, estoy salgo de clase de la universidad y voy a ir a clase, regreso a clase y en la noche. Es por eso, entonces, para organizar también la dinámica de juego. Listo, listo, pero no te preocupes que todo es muy, vas a poder organizar tus tiempos, no te preocupes. Voy a mostrarles entonces lo del DEA, que es el diseño de experiencia y aprendizaje, para que más o menos tengan en cuenta los contenidos. Eso está por aquí. Gracias. 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 Les voy a compartir pantalla, el DEA, para que por favor me confirmen cuando la puedan ver. Listo. Vale, gracias. Bueno. Entonces, en el DEA, ¿qué van a encontrar? Aquí encuentran, pues, información general del curso. Eso es como el plan de estudios, entrenamiento deportivo 1. Pues aquí, por ejemplo, estaba, pues, en presencial. En realidad, nosotros lo vamos a trabajar. Es virtual, por el tema de la pandemia, ¿bien? Es un curso teórico práctico, como lo preguntaba Cristian, de... Ya hay una vez yo lo... Ah, pero sí, ya hay una vez le cambio esta parte. Teórico práctico de quinto semestre, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí está el nombre del docente asignado, fecha de actualización, la justificación, propósitos de formación, tanto general como específico, ¿sí? Y aquí, ¿qué encontraríamos? Ya, por ejemplo, el tema de la información... Pertinente a cada sesión de clase. Recuerden que, como en este curso estamos trabajando sobre dos sesiones semanales, serían 16 semanas por dos, serían 32 sesiones. ¿Listo? Entonces, más o menos aquí podemos ver algo del deporte, historia del entrenamiento deportivo, panorama, ¿sí? Adaptación y factores, principios, entrenamiento a largo plazo, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar... Lo estoy pasando de manera rápida, por lo que les digo. Yo después les voy a dejar el de ahí en la plataforma de Moodle para que ustedes lo puedan descargar y puedan mirar. Aquí también encuentran, por ejemplo, bibliografía. Tranquilo, Cristian, porque muchos, como estoy manejando toda la línea de entrenamiento deportivo, siempre me hablan del profe Mario. Yo no tuve, pues, no sé, el gusto de conocer al profesor Mario. Yo llegué después de que él salió. Entonces, pero sí, obviamente he manejado otra metodología en cosas muy similares, porque creo que él también tuvo... ¿Señor? Yo vi como unos tres entrenamientos. Ya, ya entrenamiento lo tengo... No los aprobé fue porque no asistí al parcial final, que era, digamos, que tocaba pasarlo para poder, digamos, pasar la asignatura, presentarlo. Ok, ok. Bueno, igualmente aquí también ya viste cuáles son los requisitos mínimos o requerimientos mínimos conmigo, también para poder aprobar la asignatura. No sé, de pronto tengas algún compañero que haya trabajado ya conmigo, le puedes preguntar. No sé, hasta el momento a los muchachos les ha gustado mi metodología, mi dinámica, la forma de explicar las cosas. Esperemos que esa sea, pues, con este curso, que a ustedes les guste, les agrade. Yo estoy aquí, es como un orientador, como una ayuda para ustedes, para entender mejor las cosas, para asimilarlas, para ponerla en práctica en sus trabajos, en sus diferentes manifestaciones donde laboran, etcétera. Bueno, ¿listo? Entonces, bueno, aquí qué más, aquí lo otro que van a encontrar son el tema de los porcentajes, que eso ya lo hablamos también. Cada semana trae su temática, cada semana trae su actividad, su trabajo, su consulta, su material complementario, para ya en la semana 15-16 estar presentando un trabajo final. Vamos a estar trabajando sobre un macrociclo. Aquí están los cortes, que esto ya lo vimos en el acta también, y esto, pues, es el formato como de firma en caso tal de que estuviéramos de manera presencial. ¿Listo? A grandes rasgos, ese es el plan de estudios, y ese es el DEA o diseño de experiencias de aprendizaje. ¿Listo? No sé qué otra inquietud tengan, muchachos, o alguna pregunta, alguna duda. El viernes ya estaremos hablando sobre, digamos que vamos a entrar ya en una temática como lo es la introducción al entrenamiento deportivo, ¿sí? La concepción. Vamos a estar también hablando sobre la biblioteca digital, para que la sepan manejar, para que sepan consultar, para que sepan apoyarse en bibliografía, en cibergrafía y demás. ¿Listo? Eso, Jorge, porfa, te encargo para que me lo recuerdes el viernes y lo trabajamos, con el tema de la biblioteca digital, que debe estar habilitada. No la he abierto en estos días, pero estoy seguro que debe estar habilitada nuevamente. ¿Vale? Pues, muchachos, de esta manera estaríamos dando por terminada la reunión del día de hoy, que es introductoria, netamente, para que ustedes conozcan al docente, conozcan su dinámica, su metodología. No sé si tengan alguna inquietud, algo que quieran decir, algo que no les haya quedado claro, o por el contrario, todo en orden. ¿Todo bien, profe? Todo en orden, profe. Pues, muchachos, si no hay nada más, no sé si, bueno, de pronto, Samir, que fue el que entró a último momento, no sé si puedas activar tu cámara, Samir, y contestarnos unas pequeñas preguntas. Samir, ¿nos estás escuchando? ¿Y qué es el número? ¿De acuerdo? La señora es un poquito mala, porque estoy en mi casa, entonces, qué pena. Ok. Samir, nada, es que más o menos como una pequeña presentación para que tus compañeros y, pues, también te podamos conocer. Entonces, mira, ¿en qué semestre estás matriculado? Si practicas o has practicado algún deporte. Si laboras actualmente, trabajas en el ámbito deportivo, o tienes alguna experiencia en el ámbito deportivo. ¿Y qué expectativas tienes de esta asignatura? Bueno, buenos días. Mi nombre es Samir León. Soy del octavo semestre. Trabajé con un colegio en la parte del sur de Bogotá. Verifica, pues, la pandemia, pues, tocó, nos cancelaron. Y, pues, nada, la expectativa mía es hacer un proceso bueno, porque yo también ya vi la materia dos veces con el profesor Mario. Y, pues, no sé, es una cosa tan chévere, porque se maneja todo el procedimiento de un jugador o de un grupo, haciendo el macro, micro, ciclo, micro, ciclo. Es muy chévere. Entonces, pues, la horita es manejar todo y saberlo analizar o interpretar bien. Ok. Listo, Samir. Bien. Entonces, pues, muchachos, de esta manera vamos por terminada la sesión de hoy. Recuerden que ya sobre esta semana deben estar cargados los dos videos tanto de la clase de hoy como la del viernes. Entonces, al finalizar el viernes ya deben estar cargados los dos. Y nos vemos entonces el próximo viernes sobre las 11, 11 y cuarto. Ahí vamos a estar entrando y para empezar ya a entrar en materia. Bueno, con eso ya la otra semana ya empezamos a tocar otras temáticas y vamos a empezar ya con los trabajos, actividades, que ustedes empiecen a aportar ya a producir contenidos. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Buen día. Bueno, entonces les deseo un feliz día y nos vemos el próximo viernes. Samir, déjeme el número, compa. Oye, de... Oye... Oye...